Hola Leslie. Hola, hola Maestra Ana. Es un gusto estar nuevamente en este espacio con usted y más aún porque últimamente me han estado preguntando de un tema muy especial y este tema es qué pasa en este ámbito tan precioso que es la terapia gestal con la historia del paciente. ¿Qué pasa con el pasado? ¿Qué pasa con los proyectos? ¿Qué pasa con la parte de la visión futura? Si no se trabaja con eso, así me han preguntado, ¿no? Si la terapia gestal trabaja solo en el aquí y en el ahora, entonces quiere decir que el presente es lo único que importa y el pasado y el futuro no están presentes. Lo que pasa es que el aquí y el ahora no se refiere al presente del paciente. El aquí y el ahora se refiere a la relación terapéutica entre mi paciente y yo. Son cosas diferentes. Es decir, el aquí y el ahora en este presente que yo estoy trabajando con mi paciente tiene que ver directamente con este proceso relacional que estamos estableciendo mi paciente y yo. Y en este aquí y el ahora yo voy a hablar de temas del pasado y voy a hablar de temas del futuro o voy a hablar de temas de mi presente o de mi niñez o de un trauma o de un introyecto. No quiere decir que no lo vamos a trabajar. El aquí y el ahora del de la terapia gestal y en terapias de proceso se refiere al momento del encuentro terapéutico, no al presente del paciente. No al presente del paciente, es decir, no es que el paciente me hable solamente de lo que le está ocurriendo en su vida hoy en el presente y es lo único que voy a tratar. El aquí y el ahora es ahora que tú me cuentas este problema con tu pareja, cómo te sientes. Ese es trabajar un tema presente, presente ahorita en su vida en la relación terapéutica para que no me hable acerca de la relación de pareja, sino que me hable de lo que le pasa a él sobre ese problema que tiene con la pareja. Cuando yo era niño, yo fui educado solo por mi mamá porque mi papá trabajaba todo el día y entonces yo recuerdo X. Entonces, la pregunta es, este pasado que tú me estás hablando, ¿cómo te afecta ahora? Y en este momento aquí y ahora que tú me relatas todo esto, ¿cuáles son tus sensaciones? Eso es el aquí y el ahora. Ok. No es el aquí y el ahora de la vida del paciente. Cuando tú me hablas que te da muchísima ansiedad hablar en público, pero que tienes que preparar una serie de conferencias para tu trabajo y que tú te estás imaginando desde ahorita lo que puede pasar en el futuro, que te da vergüenza, que tienes miedo a equivocarte, que no quieres ser visto, que quieres hacerlo bien, que tienes una sobreexigencia, pláticame de esta sobreexigencia que tienes ahorita. pláticame de todos estos temores del futuro que aún no llega, pero en este momento. Cuando tú me hablas de este temor, ¿cuáles son tus sensaciones? ¿Qué pensamientos pasan por ti? ¿Con quién lo relacionas? ¿Tuviste alguna vez algún evento en que fuiste ridiculizado? Estoy hablando de este pasado con este futuro en relación a las sensaciones y a los temores que se están experimentando en el ahora, porque el futuro todavía no llega y el pasado ya no está. Entonces yo vuelvo a reeditar, por decirlo de alguna manera, a volver a sentir todas esas emociones, todas esas sensaciones, todos esos pensamientos, toda esta situación de sentirme indefenso, ahorita en la consulta. Y al verlo, al sentirlo, al experimentarlo, yo voy indagando en este aquí y ahora de la relación terapéutica, la situación que puede ser del pasado, que puede ser del momento presente, o que puede ser tal vez una fantasía catastrófica del futuro. Entonces la traigo al presente para poderla trabajar. Y entonces es cuando yo me centro en la parte corporal, en la parte de los miedos, en la parte de este diálogo interno que el paciente puede tener ahora. También me fijo en su postura corporal, porque alguien que tiene miedo de lo que va a suceder mañana, pasado, el día que va a dar la conferencia, ya está viviendo con ese miedo, ya se equivocó, ya este, ya se reprobó en su actuación, ya hizo muchas cosas, pero le están ocurriendo en este imaginario de su fantasía ahora. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer, y este es otro ejemplo clarísimo, que un paciente llega y me relata un sueño. Cuando el paciente rellega y me relata un sueño, no está en ningún lado. Bueno, está en el pasado, porque ya ocurrió. Pero entonces yo le digo, relátamelo como si estuviera ocurriendo ahorita, en este momento presente. Cuéntame tu sueño. Y entonces yo estoy, no, yo estaba en, yo estoy en un campo, y entonces hablo aquí y ahora de ese sueño de la noche anterior, pero con un lenguaje del presente. Ok, entonces todo se tiene que hacer con lenguaje presente, todo se tiene que preguntar en lenguaje presente para poderlo trabajar. Más que con lenguaje presente, es como, ¿de qué características está llena la experiencia ahora que me lo platicas? Ahora que me lo platicas, que no te llevabas bien con tu papá, que tu papá era un hombre muy agresivo. ¿Cómo te sientes al volverlo a experimentar ahora? ¿Cuáles son tus sensaciones? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿De qué tamaño estás? ¿Ya te diste cuenta cómo cuando me hablas de esto, bajas tu papá? ¿O ya me diste cuenta que cuando me hablas de esto, te haces bolita? ¿Te haces bolita? ¿O parece que pones los brazos y estás a la defensiva? O sea, todo lo que va acompañando también el discurso. En el ahora conmigo. Eso es trabajar en el aquí y en el ahora. Claro que voy a trabajar la historia del paciente. Claro que voy a trabajar la pauta crónica disfuncional. Claro que voy a trabajar los introyectos. Pero no hay introyecto acerca del introyecto, sino cómo se encarna, diría Francesetti, cómo se experimenta en este momento que me lo trae a la consulta. Y cuando usted. El evento. Cuando usted nos está hablando precisamente de esto que va experimentando la persona cuando lo está compartiendo, es toda esta parte de irlo encarnando. Pero cuando usted nos está hablando ahora de la historia de la pauta crónica, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, cuando una persona llega y me dice, bueno, con este problema yo ya tengo 10 años. ¿Cuándo empezó? ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo es que si hace 10 años podías vivir con eso? Ahora ya no. ¿Qué denota el quiebre? ¿Me puedes platicar cómo ha evolucionado esta historia? No la historia del paciente, la historia del síntoma. Y por síntoma no solamente entendemos depresión, ansiedad, tristeza, dolor de cabeza. No se trata solamente del síntoma visto desde el punto de vista médico o psiquiátrico, sino el síntoma es todo aquello que la persona lleva a la consulta. Problema de pareja, trastornos de sueño, ansiedad, dificultades para el trabajo, imposibilidad de elaborar un duelo. Ok. No necesariamente tiene que ser. Y entonces no duerme, tiene baja autoestima, no, no, no. Es el síntoma, es aquello que es la figura y el paciente no la trae a la consulta. Y entonces yo veo esta historia. No, bueno, es que esto es desde la adolescencia. Bueno, lo que pasa es que yo padecí bullying. ¿No? Bueno, todos mis novios han sido así. Esto empezó a raíz de que tuve mi primer aborto, por ejemplo. Entonces, a partir de ahí viene este quiebre y es lo que yo quiero saber cómo es la historia de este pequeño padecimiento que me va a dar la pauta de por qué ahora deja de ser funcional. Porque para la terapia gestal toda conducta es funcional. Funcionó en algún momento de su vida como problemática, como conflicto, pero fue más o menos adaptativo. Pero en este momento que llega la consulta hay un quiebre. En este aquí y ahora, ¿qué pasó para que esta conducta dejara de ser funcional? Este problema con la pareja. ¿Por qué ahora resulta que después de seis años el tema del aborto se convierte en algo que la persona no ha podido elaborar, por ejemplo? ¿No? ¿Cómo le has hecho para vivir con esto? ¿Cuáles han sido tus recursos? Y no quiere decir que sean recursos disfuncionales. Son recursos que le han dado funcionalidad a la persona hasta el día de hoy. Que ya no le funcionó. Entonces, en este aquí y ahora cuéntame cómo es que ya no te funciona algo que venía sosteniendo tu conducta desde hace tiempo. Pero, ¿y cómo es para ti compartirme todas estas experiencias ahora en la consulta? Claro. Por eso el ahora, en este momento, en este presente, se refiere solamente a la consulta. No se refiere a la vida del paciente. Se refiere a la relación que establecemos mi paciente y yo. Ese es el aquí y el ahora. Ese es el presente. Por eso cuando la gente dice, vive el presente. Olvídate de lo demás. Yo digo, eso no se puede. ¿Por qué? Porque somos un continuum, un proceso de formación y estamos formados por una gran cantidad y suma de experiencias. Eso es lo que somos. Un montón de experiencias, algunas significadas, otras no. Unas elaboradas, otras no. Unas totalmente asimiladas, otras no. Unas que quiero quitarme, ya no quiero ser así. Y otras en las que yo soy así. Y estoy muy de acuerdo con esta forma de ser. Entonces, en este cúmulo de experiencia que me conforma, que yo soy, hay ciertas experiencias que no han sido lo suficientemente procesadas, asimiladas o vistas, hasta que causan un síntoma, un conflicto. Claro. Pero el punto clave es el ahora, en el presente, en este momento, se refiere a cuando el paciente me relata, me narra su problemática en este ahora, en su relación conmigo. Lo que yo estoy entendiendo es que para que yo pueda trabajar con mi paciente en el aquí y en el ahora, estoy implicada como terapeuta. Tiene que ver con la relación que establezco con el paciente. Y tengo que estar atenta, entonces, a que esta experiencia que me está contando, ¿cómo me la está relatando? ¿Qué está sucediendo cuando entra en contacto conmigo? ¿Y qué está sucediéndole? ¿Y cómo la está encarnando? ¿Cómo la está vivenciando? ¿Es correcto? Entonces, yo voy a poder ver en tiempo real el efecto que tiene emocionalmente esa experiencia para el paciente ahora y por qué se interrumpe para la satisfacción de sus necesidades o se neurotiza o se conflictúa. ¿Cuáles son los elementos de sus campos, de sus conocimientos, de lo que ha aprendido, de los recursos que tiene o de los que no tiene? Y que le impide saltar, traspasar su momento. Traspasar ese miedo a hablar, traspasar ese aborto, traspasar lo que tenga que traspasar, ¿no? Y como nos dicen muchos de nuestros colegas en el diplomado, y cuando yo ya tengo a mi paciente en terapia y yo ya identifiqué todo esto, ¿qué hago? No hagas nada, observa, indaga, lleva a tu paciente al contacto, ofrécele un darse cuenta, describe fenomenológicamente. La terapia no es para que el terapeuta haga cosas, es para que el individuo tenga un proceso de toma de conciencia. ¿Cómo le voy a hacer? Pues a través de todos estos factores. Los vuelvo a repetir. Indagación, sensibilización, proceso de darse cuenta, fenomenología, descripción, reflejos, pero sobre todo, hacérselos ver en el momento presente. En el aquí y en el ahora. Porque si no, entonces, ¿te acuerdas la sesión tercera en la que me hablaste de tu tío Juan? ¿Cómo te sentiste? No, pues ya pasó. No hay memoria. Ya pasó. No hay memoria, ¿no? Tendría que volver al relato del tío Juan y entonces me va a decir, ay, pues no me acuerdo, pero ¿qué te conté? No está en el presente. No está en el aquí y en el ahora de la consulta. Yo lo estoy trayendo como un elemento ajeno. No es lo que el paciente me viene a decir. Es lo que yo quiero que el paciente me diga. Y entonces lo que voy a hacer, pues, es aumentar defensas o voy a hacer, entre los dos vamos a estar muy contentos porque vamos a estar evadiendo el tema del presente y a lo mejor el tema del presente es como dice un paciente, hoy no traía nada que decirte y entonces yo le digo, qué bueno porque ahora sí vamos a trabajar. Vamos a trabajar con lo que hay, con lo que está, no con lo que no está. Entonces, por ejemplo, trabajar en el aquí y en el ahora, la incomodidad. No es que yo esté hablando del presente del paciente, estoy hablando de la quilla y el ahora terapéutico. Entonces llega un paciente y dice, pues la verdad, hoy no sé de qué hablar. No se me ocurre nada. ¿Cómo es para ti cuando te das cuenta que hay un vacío en este momento? Que estás en blanco para relatarme cualquier cosa en la sesión. ¿Cómo es para ti sentir o darte cuenta que no tienes nada que decir? No, pues es que me confundo porque yo quisiera traer cosas. es que no sé. ¿Cómo es para ti la confusión aquí y ahora? ¿Cómo es para ti no tener el control de la sesión, por ejemplo, si ese fuera el caso? ¿No? Estoy trabajando en el aquí y en el ahora lo que aparentemente no hay. este caos, este vacío, esta incertidumbre, este, no sé ni qué decirte, a lo mejor incluso esta artidez de la misma terapia, ¿no? Exacto. Es lo que está sucediendo en la relación terapéutica en el momento presente. Entonces, lo que estoy entendiendo es que se trabaja lo que sucede en la relación terapéutica, no se trabaja, me gustaría emplear un poco más. Cuando usted dice no se trabaja con el presente del paciente, ¿a qué se refiere? ¿Qué es el presente del paciente? ¿Cómo sería un ejemplo del presente del paciente? Estoy casado, voy a trabajar, tengo hijos y entonces, pues, mi vida está normal. Mi vida es así. Ajá. O solamente tengo problemas. Bueno, le voy a hablar de mis problemas de hoy. Pues, claro que mis problemas de hoy tienen un fondo de experiencia de mi ayer. No nos podemos desligar porque somos un continuo. Yo no veo, yo no vivo el presente solamente, vivo el presente en el momento en que puedo entender e integrar mi pasado. Si no, ¿cómo? O sea, es como si nada más habláramos de una parte de nosotros, la vida en el presente. la vida en el presente está sostenida por un pasado. La vida en el presente está sostenida porque yo soy la hija menor. La vida en el presente está sostenida porque estudié psicología. La vida en el presente está sostenida porque me casé y tengo seis hijos. La vida en el presente está sostenida porque siempre tuve conflictos con mi suegra. La vida en el presente está sostenida por una red muy compleja y muy grande de campo que la sostiene. Es como el brincolín. El brincolín es lo suficientemente grande y yo puedo brincar acá, puedo brincar acá, puedo brincar acá, puedo brincar acá, o puedo brincar acá, pero no se mueve. O sea, no se desbarata. Es decir, cuando yo brinco de este lado, todo el campo de mi pasado, de mi futuro, de lo que sea, está. Y cuando estoy aquí y quiero brincar a mi futuro, pues también, pero sigo estando en el mismo lugar. Y sostenido por una gran red en donde yo pueda hacer estos brincos. Claro. Si no, entonces me estaría cayendo, ¿no? Y al mismo tiempo, con esta metáfora, también como terapeuta nos estaríamos cayendo en el vacío al querer trabajar. No estaríamos trabajando sobre nada. Pues no, porque lo único que nosotros hacemos es ver la experiencia en tiempo real, ya sea pasada o futura, pero sobre todo, cómo se actualiza en la vida del paciente. Esto quiere decir cómo se presenta, qué sensaciones le causa, qué pensamientos le lleva, qué experiencias tiene, tiene algún recuerdo con alguna persona sobre esto, qué significativo está comprometido. Es como un sentido muy reduccionista. El aquí y el ahora, el presente, no, no es así. Es toda tu vida en este presente. Nosotros partimos de la idea, y los humanistas parten de la idea, que un trozo de conducta en el ahora es la representación de toda la historia del paciente. Cómo le hace, cómo resuelve, cómo habla, cómo contacta, desde nuestro lenguaje. Cómo es su autoconcepto, cómo lo vive, qué sentimientos le desata, a qué recuerdos le lleva. Somos, o sea, si no estaríamos como muy esquizofrénicos, ¿no? O psicóticos. Porque no tendríamos una continuidad del ser. Eso no se puede. Entonces, tenemos que entender que en terapia gestal, el trabajo de la que y el ahora es el trabajo, es, se refiere, sí y solo sí, a la experiencia del momento presente, de la consulta, no del individuo. Y este trabajo con el pasado, entonces, lo que yo hago, ¿qué es? ¿Cómo tomo el pasado para trabajarlo en el presente? ¿Cómo se, cómo se le llama? ¿Ahora que recuerdas todo esto que me estás narrando? ¿Cómo te sientes? ¿Tiene un nombre esto que yo hago? ¿La actualización de la experiencia? Ok. ¿Así se le llama? Actualizar la experiencia es cuando llega mi paciente y me está platicando, me está relatando el pasado, y entonces yo le pido que me comparta en este momento qué le está sucediendo. ¿Es así? Ok. Pero pareciera ser que a veces se vuelve muy, muy complicado trabajar en este presente, porque tenemos como la imagen interpretativa de la consulta. Y esta imagen interpretativa de la consulta es que necesitamos ofrecer o soluciones o interpretaciones para el darse cuenta. Y nosotros no hacemos eso. Facilitamos el proceso de darse cuenta y de conciencia, pero desde el individuo. Que él lo descubra, no yo. Por eso es un proceso de autodescubrimiento. Yo solamente voy siendo un compañero fenomenológico a través de ir reflejando todo esto que le está impidiendo, disgustando, no viendo sus recursos, no pudiendo saltar esto que llama problema. Y que está afectando ya, de alguna u otra manera, en sus diferentes campos. Pero sobre todo en sí mismo, ¿no? Me parece que una parte importante que habla la terapia gestal, no, no tengo la palabra exacta, pero habla precisamente de este profundo respeto que se tiene hacia la experiencia del otro. Y qué va con esto que está compartiendo usted, de quién soy yo para poderle decir al otro lo que es mejor para el otro. Creo que cuando nosotros interpretamos y cuando nosotros damos soluciones, lo único que podemos hacer es darlas desde nuestra propia persona, desde lo que a nosotros nos funciona, desde lo que creemos que es lo mejor. Pero a veces lo mejor para nosotros no es lo mejor para los demás. Entonces, nunca lo que es bueno para mí es bueno para los demás. Porque no tenemos ni las mismas circunstancias, ni las mismas condiciones, ni los mismos contextos. Exactamente. Entonces, cada quien tiene que ir buscando esta funcionalidad, esta adaptabilidad, que lo hacemos todo el tiempo, nos estamos adaptando. Esos son los famosos ajustes creativos. Sí, todo el tiempo estamos buscando las formas de ajustarnos y que ajustarnos quiere decir adaptarnos al medio ambiente, a las necesidades del medio ambiente y que más o menos vayan teniendo una armonía con las mías. Cuando hay una explosión de estas dos, voy a llegar a la consulta, porque ya no puedo conciliar lo que me pide el medio y lo que yo necesito. Ya no puedo, ya no conciliamos, o me cambio de medio, o hago una transformación, o, pero para eso necesito un proceso de toma de conciencia, a lo que nosotros le llamamos darse cuenta. Eso es todo. Dice usted, eso es todo, pero a mí me acaba de ocurrir una explosión en el cerebro de tantas y tantas conceptos y el proceso mismo que tiene que ocurrir, porque no es algo de un día, no es algo de un darse cuenta, es todo un proceso. Entonces, me parece algo magnífico y algo muy importante es cómo yo, como terapeuta, puedo hacerle para no perderme de la aquí y de la ahora. Necesito entender el modelo, entender mi función como terapeuta gestal, comprender que estoy en un proceso de autodescubrimiento y comprender que también estoy en un proceso de autoaceptación del otro. Es decir, que el otro acepte quién es para que pueda generar los cambios que necesita. Y cuánto ha estado viviendo de acuerdo a estas expectativas que todos tenemos, ¿no? Claro. Pero si yo estoy abierta al proceso, si yo entiendo el modelo, si yo no quiero lograr cambios conductuales, si mi función solamente es darse cuenta y entender que es un proceso de toma de conciencia, pelar la cebolla para llegar al ser del individuo. Y validarle en todo momento su experiencia. Entonces, él va a tener automáticamente, entre comillas, un proceso de aceptación personal, porque aquí no hay juicio, aquí hay validación de la experiencia. Aquí hay una validación de su percepción. Aquí hay una validación de los significados que hace en la vida. Y está bien. Se los entrego de nuevo, sin bronca. Está bien que estés enojado. Está bien que no pongas límites ahora. Está bien. No has tenido otras opciones por el momento. Me decía un paciente hoy. Le digo, y es que, me cuenta la problemática, ¿no? Y me dice, no, es que yo he tenido muchas pérdidas, guau, guau. Y entonces le digo, me sigue relatando. Y entonces le digo, ¿y para qué haces eso? ¿Cómo para qué? Sí, ¿para qué? ¿Para qué haces? Pues porque, no, yo no pregunté por qué. ¿Para qué? Para poder entender tu necesidad. Si lo haces para que te acepten, qué bueno. Si lo haces para que te quieran, también, qué bueno. Pero, estarte consciente de para qué lo haces. ¿Cuál es esta manipulación que todos hacemos del ambiente para lograr algo? Para tener poder. Es que yo no lo hago para que me lo agradezcan, ¿no? Dice la gente. Ya desde ahí nos está diciendo que sí. Entonces, la pregunta que sigue es, si no lo haces para que te lo agradezcan, ¿para qué lo haces? ¿Para qué? No, ¿cómo para qué? Sí, ¿para qué? ¿Qué quieres obtener de eso? Pues y eso se llama intencionalidad de la conducta. Pero eso es tema de otros videos. Como dices tú, muchísimos, muchísimos conceptos en uno. Y aquí nos podríamos quedar toda la noche, maestra. Pero creo que nos da para muchos videos. Y nos encantaría escuchar sus conceptos también que quieren, bueno, más bien los conceptos que quieren que nosotros hablemos, que quieren que nosotros expliquemos, que quieren escuchar más bien que la maestra Ana nos amplíe, porque yo también tengo muchas dudas acerca de cómo hacerle, cómo intervenir, en qué momentos se traban en sus sesiones, en qué momentos se han revuelto en tanta conceptualización. Y también, ¿cuál ha sido su experiencia con el modelo? ¿Cómo les ha ido con este modelo? Nos gustaría mucho leerlos. Nos gustaría mucho saber qué opinan acerca de estas cápsulas. Y sobre todo, si tú quieres ser terapeuta gestal, necesitas vivir el modelo con un gestaltista. Si se trata de que tú vas a hacer una terapia mucho más centrada en la parte de free space, pues entonces hay muchos lugares donde así lo ofrecen. Si lo vas a hacer como campo relacional, pues entonces es otro modelo que te implica y que te lleva a forzarte como terapeuta a permitir el proceso del otro. Exactamente. Bueno, pues los esperamos en sedes, los esperamos en este espacio. No se les vaya a olvidar suscribirse, regalarnos un like, regalarnos los comentarios, que para nosotros son muy valiosos. Gracias, maestra. Muchísimas gracias. Gracias, Leslie, como siempre. Y gracias a todos por estar aquí. La verdad es que cada día tenemos más comentarios en los videos. Y eso nos ayuda mucho para poder entender y saber que están aquí presentes con nosotros. Y de verdad lo honramos. Y muchas gracias. Muchísimas. Gracias. Bye. Bye.